Música ¿En vivo? Sí, así, estamos en vivo desde la costanera transmitiendo para Versus Mariano Martínez, ¿cómo andás? Bien, vos Te acabamos de sacar un impasse de tus fotos ¿Cómo te llevas con la cámara fotográfica? ¿Y vuelve con la de tele o no? Yo siempre estoy como tenso, parezco un muñeco de... ¿Ah, sí? De cerámica Muñeco de torta, digamos Ya seguro Vuelve más relajado, Mariano Martínez Bueno, la cara queda dura Ok, me relajo Música Contame cómo soltaste de tu barrio a la televisión Empecé a los hicieron a trabajar, así que la Avellaneda salteé a la televisión Música 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 Música